Creo que todos tenemos que tener una inmensa responsabilidad. También leía hoy, por eso digo que todas esas informaciones y cosas cambiadas que salen me hacen pensar tal vez que hay otras intenciones. Cuando hoy leía que esta pobre señora Elsa Rodríguez, que también sigue muy grave en el hospital por los episodios de ayer, y leía que era una integrante de Argentina Trabaja, esto es donde estuve recién, no es integrante de Argentina Trabaja por una razón muy sencilla. La pobre señora tampoco es argentina, su único documento de identidad es un documento, una cédula uruguaya, jamás podría haber sido integrante de la cooperativa Argentina Trabaja, no por ser extranjera, porque hay extranjeros aproximadamente 3.000 que con documento nacional en el marco del proyecto Patria Grande también integran las cooperativas. Pero uno siente como que hay una marcada intención de desprestigiar y una marcada intención de mezclar las cosas, y que todo lo que venga de un sector político, o que venga del sector que está vinculado con el trabajo, siempre es malo y es algo, digamos, oscuro. En realidad, el momento amargo que vivimos los argentinos ayer, es producto, yo las denomino bandas, porque no se me ocurre ponerles otro nombre u otra palabra a gente que se conduce y quiera arreglar las cosas a los golpes y a los tiros. La verdad, yo no quiero vivir más en una sociedad donde salgan a la calle con palos o con armas de fuego. No me gusta vivir en una Argentina donde se sale a manifestar con palos. Si de manifestar, ustedes saben, me conocen, he sido militante política toda mi vida. Voy a defender las manifestaciones políticas y sociales, aún las que no estoy de acuerdo, o aún las que son en contra del propio gobierno. Bueno, de hecho, de hecho, no hubo un gobierno en la historia de la República Argentina que soportara cortes de ruta durante cuatro meses enteros, bloqueos de fábricas, desabastecimiento y que no hubiera un solo rajuñado en este bendito país. Y yo estoy muy orgullosa de esa política. Prefiero pagar mil costos políticos por no reprimir antes que tener que lamentar la muerte de un argentino. Los que creen, los que creen, los que creen por los cantos de sirena de algunos sectores mediáticos que reprimiendo se muestra autoridad, yo digo que no, que eso no es autoridad. Y además son los mismos que si la policía estaba porque estaba, si no estaba porque no estaba, si reprimen porque reprimen, si dejan, si no cortan el tránsito, son los que viven quejándose en las manifestaciones de distintos sectores sociales y políticos porque cortan el tránsito. Eso sí, durante los cuatro meses que las patronales rurales cortaron las rutas de todo el país, no escuché a esos mismos medios quejarse ni condenar absolutamente a nadie. Por eso, este hecho amargo que vivimos ayer, este hecho triste como es la pérdida de una vida, es lo que me hace reafirmar el rumbo, la decisión política de no recurrir a la represión contra las manifestaciones sociales, algunas que ya ni siquiera son sociales, hasta parecen cuestiones, pero démosle siempre, démosle siempre el crédito de que solamente hay móviles políticos más allá, que todos sepamos las cosas que han ocurrido en el país y también los personajes que actuaron y siguen actuando en el país. No importa, no importa. Nosotros sigamos en esa orientación de debatir, de discutir y de pedir, sí, que los que vayan a manifestaciones no lleven palos porque precisamente fue este gobierno el que ordenó que todas las fuerzas de seguridad destinadas a contener o a canalizar las manifestaciones por una cuestión natural de organización de una sociedad, no lleven armas de fuego. Nuestra policía, nuestras fuerzas de seguridad, por orden del anterior gobierno y confirmada por mi gobierno, no llevan ningún tipo de arma de fuego, ni siquiera granadas, ni siquiera balas de goma, cuando van a contener una movilización. Y yo no quiero convertirme ni en defensora ni en fiscal de nadie porque será la justicia la que determinará las responsabilidades de todos y cada uno, que para eso está la justicia, que para eso está la justicia. Y nosotros suministrarle y toda la sociedad suministrarle todos los elementos, todos los testimonios, todo lo que sepan, todo lo que puedan entregar para que quienes resultaron responsables de lo que ayer constituyó un trago amargo y triste para todos los argentinos, sean sancionados los autores materiales y también los intelectuales, sean quien sean. Ustedes saben que con el único que estoy casada es con Néstor Kirchner. Fuera de él no estoy casada con nadie. Les puedo asegurar, y esto quiero dirigirme a todos los argentinos para que sigamos manifestando nuestras ideas, sigámonos expresando con libertad. Es maravilloso poder vivir en una sociedad en la que uno pueda expresarse libremente. Yo le puedo asegurar, porque formé parte de una generación que no lo pudo hacer, que es maravilloso que nuestros jóvenes y los no tan jóvenes salgan y digan lo que piensan, aun cuando yo no comparta lo que digan, lo que piensen o lo que hagan. Eso hace a la esencia de la diversidad, de la pluralidad, de la democracia. Y voy a defender estos conceptos siempre, porque creo en ellos profundamente. Por eso digo que hay momentos maravillosos y hay momentos amargos y tristes, pero siempre ejerciendo con responsabilidad, con mucha responsabilidad, el cargo que me han otorgado el voto popular de los argentinos. Por eso le pido a todos, absolutamente a todos, este crecimiento del cual hablaba Enrique Wagner, esto que vivimos hoy a la tarde con las cooperativas de Argentina Trabaja, lo que vivimos ayer con los obreros de Pirelli, lo que está viviendo el país frente a un mundo que también lo vemos en otras latitudes. No es que haya viento de cola, es mentira, que haya viento de cola. Por lo menos, por Europa no se ve demasiado viento de cola para este lado. Al contrario, creo que estamos contribuyendo a crear un modelo propio de país, a salir adelante con nuestros propios esfuerzos, con nuestras virtudes, con nuestros defectos, desde nuestra historia, pero con la convicción absoluta de que es posible hacerlo sin violencia. La violencia ha traído mucho dolor, y no hablo de hechos puntuales y recientes, hablo de la historia de los últimos más de 50 años, 60 años de los argentinos, cuando se desató lo que yo denomino el segundo período de violencia, porque tampoco crean que esto empezó hace 60 años, si vamos al siglo XIX, van a encontrar también violencia, una historia de violencia. Por eso yo creo que este Bicentenario fue tan maravilloso por eso, porque pudimos mirarnos a la cara, pudimos conmemorarlo, y pudimos hacerlo en un absoluto clima de paz, de libertad y de respeto hacia los demás. En nombre de estos 200 años, y en nombre de todos los que están aquí, y de los que no están aquí, muchas gracias por el esfuerzo que todos ponen para hacer todos los días un poco mejor. Muchas gracias y buenas tardes.